Oh que gusta volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh que gusta volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodada Aquel día que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo, el enojo que habías tenido Y así fueron más de dos días, la semana yo ya siempre me duele Que me vuelva a mirar en tu voz, me siento feliz al besarte Oh que gusta volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh que gusta volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodada Oh que gusta volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh que gusta volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodada ¡Eso, Julada, cómo lo quiero! Sabes, todos estos días que no te vi me sentía triste Volví muchas veces al parque y solo vi aquella silla bajo aquel tramboyano ¿Cómo recordaba tu risa? Cuando volvíamos a casa lo añoraba por ahora ¡Qué felicidad de verte! Me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar ¡Qué bueno! Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y darte fiesta de mí Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita va a ser tan joven Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y darte fiesta de mí Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita va a ser tan joven Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y darte fiesta de mí ¡Suscríbete al canal! 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 No lo quiero, que no seas tan ingrata Y que tú me contestes para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tu ser, el dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás Y que ya no te doy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que ya no te doy a olvidar Tú tienes una carita de alguien Muñeca preciosa Pero con el rumor de tu pelo Eres una diosa Estos cabellos tienen un cielo Un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por intención te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte mamacita Y te beso en la boquita 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 Música Música Tú tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu pelo eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo un montón de rosas Pero con el rumor de tu pelo eres una diosa Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta estar tesora y decirte muñequita Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta estar tesora y decirte mamacita Por ellas Por su caminar, por su figura Por ellas Por una sonrisa que nos haga enloquecer Te amo por una mirada que nos diga al infinito Por ellas Porque forzan los sueños de los hombres Por ellas Porque son como luminosas estrellas Por ellas Por sus detalles Por sus recuerdos Por su amor Por su figura Por su amor y por sus besos Por todas esas cosas bellas Siempre por ellas Aunque mal paguen Por ellas Por sus これas Soy enamorado Estoy enamorado De ti Estoy enamorado De ti Por tus ojos Por tus manos Por tus pelo Soy enamorado De ti Soy enamorado De ti Por tus cosas Tan bellas que me ha calcado Estoy enamorado De ti Estoy enamorado de ti, si no crees que me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de verdad Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de verdad Soy enamorado de verdad Soy enamorado de ti, soy enamorado de ti Y por tus ojos, por tus manos, por tus pelos Soy enamorado de ti, soy enamorado de ti Y por tus cosas tan bellas que me han dado Soy enamorado de ti, soy enamorado de ti Y si no crees que me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro Soy enamorado de verdad Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro Soy enamorado de ti, soy enamorado de ti Soy enamorado de ti, soy enamorado de ti Perdóname mi amor por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial Que quieres, las mujeres me persiguen Me han convertido en sujeto sexual Perdóname mi amor por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres, las mujeres me persiguen Las mujeres me persiguen, me enamoran Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis placeres Perdóname, perdóname mi amor 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 Música Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis placeres De mis placeres Perdóname, perdóname mi amor Por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor Tengo una playa bonita Tengo una playa bonita Una gente que me espera Con cariño a mi llegada Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una playa bonita Tengo una playa bonita Tengo una playa bonita Y en esta casa donde yo vivo, calle primero de mayo, donde yo la licitaba, por mil más grandes recuerdos, calle que baño de polvo, de niño a mil pies del saldo, por lo pobre que yo he sido, y no me duele decirlo. Música En esta linda casita, DJ Carollo, DJ Carollo, DJ Carollo, DJ Carollo, tan pobre mi familia, vivimos siempre felices, pero la vida sigue su curso, dejando todos los recuerdos, por el cambio que ha pasado, porque así tiene que ser. Porque así tiene que ser 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 Cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Vengase, vengase, vengase Pero rápido, mami Vengase, vengase, vengase Vengase, 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 vengase Rosa Valencia Rosa Valencia, tú eres mi cantor Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi cantor Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro Rosa Valencia, tú eres mi cantor 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 Quiero, en un instante Perder la mente Como un amante Quiero que seas para mí Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprendas, sé que es mi llanto que tú brotas Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Música Volverán las noches aquellas cuando vuelvas tú Volverán las tardes tan bellas cuando vuelvas tú Volverán los días alegres cuando vuelvas tú Volverán las tardes tan bellas cuando vuelvas tú Volverán las tardes tan bellas cuando vuelvas tú Y no quieres volver, me quedaré a mí Si cansada de la vida que llevarás, muy pronto retorno Si no lo pierdes, no sufra, regresa que yo esperaré Y todo cambiará Y todo cambiará Y todo cambiará Y todo cambiará Hace tiempo que me acabe a la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Y en las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Más no logro conseguir más soluciones Que una lágrima luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás tener control Otro cariño como este Ven, regreta por favor Ya no quieran a mi timor Tanto más mi corazón Que lo tengo adolorido 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 D-D-D-D-D-D-J carocho D-D-J carocho D-D-J carocho ¿En qué muerta la soñé? De hecho un loco fui a buscarla pero ya, o la encontré. Me enseñé al en que mi pobre madre quise ver ella lo que hace. Me dio de puerta en puerta que le diera de comer. Y en el rincón de una iglesia fuerte de frío tal vez sin exhalar una queja pasó toda su bebé. Música Siempre que te pregunto ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás. Y así pasando el día y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo ventando, ventando por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasando el día y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, 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 quizás. Tengo una boquina Quizás, quizás, quizás. movimiento El aplauso para Costa Azul ¡Vamos! ¡Vamos! Me acompaña mi canción Con sus presumidos pasos Pasito para allá, pasito para acá 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 Alegre voy en tona uno La canción que más me gusta Tan linda como trangueces Mi negra caja me espera Mi caballo no se cuenta De lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción Con sus presumidos pasos Pasito para allá, pasito para acá 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 Alegre voy entonando la canción que más me gusta Tan linda como otra vez, mi negra es que acá me espera Y mi caballo cuando se cuenta de lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción con sus tres subidos pasos Pasito para allá, pasito para acá, pasito para allá Pasito para allá, pasito para allá Pasito para allá, pasito para allá Pasito para allá, pasito para allá 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 Música Cuando está cantando, está de piedra Desenvolviendo a la primavera Música La calandra canta, en tu armonía Con clarín y flauta, en tu melodía Busca tu pareja, que tan calor Y ninguno deja, unido de amor Yo quisiera ver, este pajarito Para allá de un bebé, igual de bonito Música 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 Con otro querer que quizás va a ocupar tu lugar. Y verás llorada, sufrirás al pensar que el amor que yo te daba es el amor que le daré. Recuerdo que sea para siempre. Pero voy a tratar de encontrar un amor que me sepa comprender, que me dé felicidad. Después por ahí me verás caminar mi feliz. Es el amor que le daré. Es el amor que le daré. Me enamoré de una bellísima ciudad. Es el amor que le daré. Es el amor que le daré. Es el amor que le daré. Y verás que hay un amor que le daré. Y verás que hay un amor que le daré. Una mañana dos soldados tribunales Me concojeron a la corte de Nesono Ya me acusaba que no vienes de dolores A la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron a cuchilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Y vengase compadre Vamos a brindar por el heredo Dice que me va a ensañar a amar Bajo el agua sin oxígeno Además dice que nació en el bar Una mañana dos soldados tribunales Me concojeron a la corte de Nesono Que me acusaba que no vienes de dolores A la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron a cuchilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado 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 Orilla del río bravo Hay una linda región Orilla del río bravo Hay una linda región Con una ciudad que llevo Me dentro del corazón Cuando una ciudad que llevo Me dentro del corazón Mi mataamor querido Nunca te voy a olvidar Mi mataamor donde el alma Nunca te voy a olvidar Y nací sobre tu suelo Nunca te voy a olvidar Y me creí sobre tus playas Nunca te voy a olvidar Mi mataamor querido Nunca te voy a olvidar Mi mataamor donde el alma Te voy a olvidar Así me vas a la Alicia Órale manita Vámonos Mueve el bote mi reina Este es el puro pueblo Como dice Sara Tu hermana A ver A Leonor Ángeles Palacios Juan ¡D church guau de geben Jornel orgulloso ¡Duchosaki! ¡Bax! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, 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 duro! Orilla del río trajo, hay una linda regalo Orilla del río trajo, hay una linda regalo Con una ciudad que llevo, me entro en el corazón Con una ciudad que llevo, me entro en el corazón Mi más amor querido, nunca te puedo olvidar Mi más amor del alma, nunca te puedo olvidar Mi más amor de la mamita, nunca te puedo olvidar Hasta amor no te recuerdo, nunca te puedo olvidar Hasta amor yo te quiero, nunca te puedo olvidar Hasta amor de mis amores, nunca te puedo olvidar Hasta amor no te recuerdo, nunca te puedo olvidar Ok, se despiden los reglados Laura López Maradita Renacito César Alejandro Lera y Coro Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Audio Jungle 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 Uriah Janko Uriah Janko Audiojungle Uriah Janko 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 Gracias por ver el video